sino también para venir a estudiar en las universidades acá en Irlanda. Es un país conocido por eso, por recibir muchos estudiantes alrededor del mundo. Entonces le da una buena bienvenida a todas las personas que deciden venir acá a estudiar. El aprender idioma en Irlanda no es solamente, si lo comparamos con otros países, bueno, ir a improvisar el idioma porque estoy en un país nativo, sino que también el acento irlandés es uno de los más complicados, es uno de los más complicados de entender. Entonces realmente las personas que aprenden inglés acá les va a ser mucho más fácil cuando interactúen con otras personas de habla inglesa de otros países, como por ejemplo Estados Unidos o por ejemplo ingleses de Inglaterra. Entonces realmente más allá de aprender inglés es un reto. Y particularmente, ya hablan un poco de mi experiencia, me costó un poco porque mi base de inglés era bastante baja. Pero bueno, ya al estar acá el reto se hizo mayor porque realmente quería entender qué me decían, ¿no? Entonces eso les dejo por allí. Y es un poco más complicado aprenderlo acá, pero es un reto mayor y realmente va a valer la pena porque realmente el aprendizaje va a ser muy bueno. Además Irlanda, aparte de esto que les comento, da muchos beneficios a los estudiantes, como por ejemplo pueden trabajar mientras estudian, ¿no? Entonces hay algunos otros países que no dan esta oportunidad de trabajar. Entonces básicamente el programa que ofrece Irlanda, no solamente hablando como AICO, sino en general las escuelas, es un programa de inglés general, el cual es por un periodo de ocho meses que se divide en seis meses de curso y dos meses de vacaciones. Entonces el estudiante puede trabajar durante esos ocho meses porque adquiere un permiso, vamos a decir, un permiso especial para poder trabajar acá legalmente. Entonces sí hay una, vamos a decir, una condición que es que pueden trabajar un tiempo limitado, ¿no? Entonces mientras están en el periodo escolar pueden trabajar 20 horas por semana y mientras están en el periodo de vacaciones pueden trabajar 40 horas por semana. Entonces, bueno, Carla, una de las preguntas que básicamente siempre me hacen es si realmente con esas horas de trabajo va a alcanzar, ¿no? Para poder sobrevivir aquí, porque ciertamente es una inversión que se hace, ¿no? Y bueno, la mayoría de los estudiantes pues vienen acá con su esfuerzo, me refiero a ahorros, me refiero a mucho sacrificio para poder pagar sus cursos y evidentemente pues quieren, además de aprender el idioma, poder recuperar su inversión rápidamente y no tener que seguir gastando ya estando acá, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, o sea, esa cantidad de horas le va a permitir sobrevivir acá. El gasto mayor básicamente va a ser la renta, que realmente, pues bueno, dependiendo de la zona, dependiendo de si van a vivir en casa o apartamento, si van a compartir, además el cuarto no, va a variar, pero más o menos para darle un rango estaríamos hablando de entre 300 y 500 euros por mes. En los otros gastos que van a tener evidentemente es comida, no siempre incluyo el transporte, porque bueno, pueden ser que los estudiantes vivan muy cerca del lugar de trabajo y de la escuela, entonces muchos prefieran o caminar o pueden utilizar el servicio público de las bicicletas o pueden finalmente, pues, comprarse una bicicleta. Y en el caso de que necesiten el transporte, hay una tarjeta de estudiante que adquieren que les da descuento en todos los medios de transporte, me refiero a bus, me refiero a tren y a luas. Entonces, básicamente, como ya mencioné, el gasto mayor es la renta y efectivamente esas horas de trabajo, bien sean 20 horas o 40 horas, va a alcanzar para su renta, para sus gastos, para hobby, incluso, dependiendo de la personalidad, si soy más ahorrativo o no, también les va a dar para viajar y tener un poco de descanso, ¿no? También. Entonces, esa es una de las mayores preocupaciones. No sé si Carla, pues, se enfrenta un poquito a ese tipo de preguntas, me imagino, a diario, ¿no? Cuando los estudiantes te abordan. Pero, bueno, básicamente es uno de los temas que más preocupa, es decir, realmente voy a poder mantener. Se usan una pregunta y es que si el estudiante, después de que se termine su periodo de estudio, puede quedarse trabajando en Irlanda. ¿Hay alguna manera de poderse quedar legalmente trabajando con una visa de trabajo posterior o cómo sería ese proceso? Sí. A ver, va a depender mucho del nivel de inglés que tenga el estudiante. Entonces, si es una persona que tiene un nivel muy, muy básico, realmente es muy difícil que se quede solamente trabajando. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que tener un sponsor de una compañía. Entonces, si el inglés es para, a ver, sin menospreciar, y evidentemente no quiero parecer así, pero, por ejemplo, si yo trabajo solamente de mesera, yo soy reemplazable fácilmente. Entonces, si yo estoy con un nivel de inglés un poco más alto, de pronto un cargo un poco más relacionado a una carrera más profesional, entonces me hago un poco más indispensable. Indispensable puede ser que yo tengo, yo hice un link con mi empresa, con mi equipo de trabajo, y realmente me quieren dar ese soporte para yo quedarlo. Entonces, de esa manera concluyo mi curso, ya yo venía trabajando con una cierta empresa, y mi jefe me da el sponsor. Entonces, ese proceso es un poquito más largo, y aunque puedan que se lo den desde, vamos a decir, desde el primer curso, el estudiante no puede quedarse ilegal en el país. Entonces, a muchos estudiantes quienes han tenido esta oportunidad, tienen que renovar su visa, entonces hacen otro curso de inglés, básicamente para poder mantenerse legal, mientras hace todo el proceso de la aplicación de la visa de trabajo. Entonces... ¿Es fácil poder extender la visa dentro de Irlanda? O sea, si yo quiero estudiar otros seis meses de inglés, ¿lo puedo hacer dentro de Irlanda? ¿Es fácil? Es totalmente fácil, y la facilidad es para tanto las personas que necesitan una visa previa o no. Por ejemplo, tú sabes que las personas de Colombia necesitan aplicar una visa. Ya estando aquí, todos están en el mismo nivel, entonces no tienen que salir del país, ya no tendrían que hacer una demostración de fondos económicos, simplemente tendrían que, primero que todo, no dejar vencer su visa, y, perdón, inscribirse nuevamente en un curso, recibir las cartas o la documentación, e ir a la oficina de migración, y obtener una nueva visa por un periodo de ocho meses más. Y esta renovación la pueden hacer dos veces más luego del primer curso. Listo. Aquí nos hacen una pregunta, y es que, ¿cuáles son los requisitos para aplicar a una visa desde afuera de Irlanda? O sea, un colombiano que requiere una visa, ¿qué requisitos necesita para poder aplicar a una visa de estudiante? Sí, mira, la lista es muy, muy larga, voy a mencionar lo más importante. Primero que todo, necesitan una demostración de fondo de 7.000 euros, entonces realmente es súper importante tenerlo, en una cuenta, bien sea colombiana, o una cuenta extranjera, pueden tener ayuda de alguna, por ejemplo, algún familiar, o algún amigo que le quiera dar el soporte económico, pueden hacer una mezcla, por ejemplo, yo puedo poner 3.000, y mis padres me van a poner, no sé, 2.000 más, y otra persona, otro más. O puede ser simplemente una persona que le va a ser el sponsor de todo. Tiene que tener, evidentemente, la inscripción en un colegio, tiene que estar pago en su totalidad, porque el colegio le tiene que mandar la documentación físico, para que puedan enviar todo eso al consulado más cercano, y luego a la embajada más cercana. Tiene que tener un, como te explico, como un itinerario, de cómo sería la ida y vuelta, desde Colombia, por ejemplo, porque, para la oficina de inmigración, es súper importante, que la persona no muestre interés de quedarse. ¿Viste? Siempre sí se pueden quedar, pero como que ellos desde el primer momento no quieren ver que te vas a quedar. Tienes que tener una carta de motivación en inglés, donde expreses cuál es la razón fundamental por la que quieres aprender inglés, y por qué has escogido inglés, y cuáles son, que tú te comprometes, básicamente, a volver a tu país, y evidentemente a seguir con todas las indicaciones y las reglas que coloca la migración irlandesa. A ver qué otro requisito importante. Algunas veces también te piden, o está entre los requisitos, pero no es limitativo, por ejemplo, tener un estudio de inglés previo. Entonces, eso también es importante. Si, por ejemplo, les van a dar un, no sé, un año sabático, y todavía tienen una vinculación con la empresa, eso también sería genial, porque es un peso de que vas a volver a tu país. Si tienes, por ejemplo, bienes, también se puede colocar para que todo lo que le dé más peso a la aplicación, de que te vas a devolver a tu país, eso da un soporte grande a la aplicación. Entonces, realmente, si yo te podría resumir, porque hay, le digo, son como por lo menos unos 15 requisitos, lo más importante es la carta de motivación, las cartas de la escuela, la demostración de los fondos, y una buena razón de peso que demuestre que vas a regresar a tu país. Listo, perfecto. Nos preguntan también si los requisitos son iguales para todas las nacionalidades, no sé, chilenos, argentinos, bolivianos, ese tipo de necesidades. Esto que acabo de mencionar anteriormente son para los países quienes necesitan aplicar una visa previamente a la llegada. Entonces, estos países, lo que se dice es Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, está Cuba también, Haití, sí, eso que recuerdo ahora mismo, el resto, no necesitan aplicar una visa para venir, entonces, el requisito es mucho más simple, es simplemente pagar el curso de inglés, recibir las cartas, ni siquiera la tienen que recibir en físico, la pueden recibir escaneada por email y la demostración de fondo serían solamente 3.000 euros. Estas personas que no necesitan recibir, aplicar una visa, básicamente los requisitos son las cartas del colegio, un boleto de ir y vuelta y la demostración de fondo, es decir, 3.000 euros y necesitan tener evidentemente su pasaporte, realmente es mucho más sencillo para el resto de los países. Listo, ¿hay algún límite de edad para poder aplicar una visa o ir a estudiar en Irlanda? No hay oficialmente un límite de edad, de hecho tenemos la edad mayor, tiene 65, es una señora que es mexicana, tenemos varias, vamos a decir, entre 55 y 65, no hay oficialmente una edad límite, pero evidentemente una persona, no sé, de 70 años se puede sentir muy joven, pero realmente la experiencia de pronto no va a ser tan gratificante porque el resto de sus compañeros van a ser realmente en un rango de edad de entre 25 y 35 años y tienen otros objetivos y otras cosas. Estas personas que han decidido venir generalmente han venido con sus hijas o sus hijos y entonces realmente la experiencia se torna un poco diferente, ¿no? Listo. ¿Es necesario tener el boleto de avión ida y vuelta comprado o puedes tener el de ida y demostrar los fondos que tienes para comprar el de regreso? Oficialmente en la página de inmigración dice que tienes que tener un boleto de ida y vuelta. ¿Qué otra manera pueden los estudiantes ahorrar? De pronto comprarse, no sé, por poner un ejemplo, un estudiante chileno compra un boleto de ida de Chile a Irlanda y considerando desde el momento en que llega puede contar seis meses y compra un boleto de salida de Irlanda hacia España. Entonces evidentemente ahí cumple con el requisito de tener un boleto de salida de Irlanda al momento de llegar pero se va a ahorrar un dinero porque el boleto vamos a hacer el boleto redondo o el boleto de ida y vuelta pues es mucho más caro. Ok, listo, perfecto. Nos preguntan también que más o menos qué precio tiene el curso de inglés por seis meses aproximadamente. ¿Precios del curso de inglés? Sí. Bueno, en este momento los precios vamos a decir desde que comenzó la pandemia han estado más bajo y evidentemente es por este tema del COVID. Ahorita básicamente estamos manejando un rango de entre 1.800 y 2.300 euros. Entre 1.800 y 2.300 euros dependiendo de si incluye acomodación, si no incluye acomodación, si no incluye el servicio de traslado porque son dos servicios estos dos que acabo de mencionar que no son obligatorios que los paguen con el colegio. El resto son obligatorios pero vamos a manejar ese rango entre 1.800 y 2.300. Listo. Y también te quería preguntar otra pregunta, algo que nos preguntan por acá y es que la duración del curso debe ser mínimo seis meses o puede ser menos tiempo o puede ser más tiempo. ¿Cómo es el tema de la duración del curso? Pueden venir por menos tiempo. O sea, el programa de inglés de año académico que sería el de ocho meses es el de mayor duración pero el estudiante puede pronto venir por un mes o no sé seis semanas seis semanas doce semanas el tiempo que les permita su pasaporte me refiero por ejemplo un chileno puede venir aquí de turista por tres meses entonces puede tomarse esos tres meses de vacación de curso en inglés perdón entonces ¿cuál es la única diferencia que en ese caso no puede trabajar legalmente? Entonces lo único que le permite es el de año académico. Listo perfecto bueno eso existe actualmente ¿cómo está el tema de las fronteras en Irlanda para latinoamericanos restricciones hay clases presenciales no hay ¿cómo está el tema actualmente? Y mira realmente hay muchas restricciones ahora mismo para todos los suramericanos entonces ciertamente la situación acá con el tema de la pandemia ha mejorado muchísimo de verdad que todo lo que fue enero fue un desastre pero ya estamos bastante mejor en cuanto al tema de la vacuna también ya se comenzó a implementar hasta el 5 de abril tenemos la cuarentena entonces estamos esperando las nuevas noticias yo pienso que puede ser mañana o de pronto ya lunes o martes que el gobierno manifieste y nos diga cuáles van a ser las nuevas medidas ahora mismo yo no estoy recomendando viajar de hecho todas las personas que están comprando nuestros cursos están planificando su viaje para el segundo semestre del año si son de Sudamérica porque todo el resto puede viajar una vez abra la escuela se está manejando abrir la escuela para el siguiente mes pero estamos todavía un poquito vamos a decir nos estamos esperando que sea un poquito más oficial porque el gobierno te digo tiene que salir a decir cuáles van a ser las nuevas medidas para suramericanos ahorita tienen el tema de hacer una cuarentena rígida en hoteles y realmente va a ser muy costoso entonces hasta que no se levante eso no recomiendo viajar y también tienen visa es decir todos los países de Sudamérica ahorita tienen una visa temporal una visa que sería como para los colombianos entonces ellos ya dejaron saber me refiero cuando digo a ellos me refiero al gobierno no irlandés que es una visa temporal es decir se ha colocado esta medida únicamente por el tema de la pandemia porque se ha detectado la nueva cepa en países suramericanos entonces quieren proteger un poco el tema de propagación del virus acá nuevamente pero ese es un tema que también ha preocupado mucho y si la la visa va a ser permanente ya recientemente volvieron a manifestar que es una visa temporal entonces realmente quiero hacer hincapié en esto para que no se desanimen planifiquen su viaje de pronto para agosto hacia adelante julio agosto hacia adelante la visa no va a ser permanente va a ser temporal y el tema de la cuarentena obligatoria en hoteles también va a ser temporal en la medida que los países en Sudamérica vayan mejorando van a ir saliendo de la lista que ellos han colocado que son las personas que vengan de estos países tienen que hacer una cuarentena obligatoria perdón tienen que hacer una cuarentena obligatoria en los hoteles pero estas son medidas que bueno evidentemente todos los países se están cubriendo un poco de la propagación de virus de verdad que no se desanimen ya ya se empezó a colocar la vacuna yo pienso que las cosas van a ir mejor por ejemplo Chile es uno de los mejores países que en el sentido de la colocación de la vacuna han ido súper bien casi una buena parte de la población tiene ya la vacuna entonces en la medida que vayan mejorando y se vaya abriendo aquí las fronteras en Irlanda van a poder ingresar no es el caso por ejemplo de México pronto abre las fronteras de Irlanda ya puede empezar a viajar los mexicanos y que la escuela esté abierta básicamente que estemos en nivel 3 ahorita estamos en nivel 5 ok listo nos pregunta un estudiante también que si no tiene ella un pregrado también puede ir a estudiar inglés y conseguir digamos un trabajo en el área que tenga experiencia sí o sea realmente no es requisito para ingresar al programa de inglés tener una carrera universitaria o empezada o sea no es un requisito evidentemente las personas que son profesionales y ya aprenden el idioma pues tienen una ventaja de poder incorporarse en esos campos laborales pero las personas que tienen vamos a decir una carrera profesional pero no tienen el título porque tienen años de experiencia en la medida que su inglés le vaya permitiendo desempeñarse bien puede ingresar al campo laboral sin ningún problema listo y aproximadamente cuánto vale un año de universidad en Irlanda es posible poder ingresar a la universidad o ya tengo un nivel de inglés o es muy complicado sí hay de todo la verdad hay colegios universitarios y tal las universidades evidentemente las universidades son mucho más costosas por ejemplo un semestre o un año académico en la universidad Trinity College te puede costar 10.000 12.000 euros pero por ejemplo tienes colegios que no quiere decir que sean de menos categoría pero son un poco más accesibles te puede costar no sé 3.500 4.500 o 5.000 todo lo que sería el año académico por ejemplo yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio universitario y yo pagué en su momento estoy hablando de hace como 5 años 4.500 mi carrera era sola por un año porque me hicieron equivalencia de mi carrera en Venezuela entonces pagué ese año académico y ya pude ejercer mi carrera acá en Irlanda entonces realmente es accesible la mayoría de los estudiantes que deciden quedarse aquí optan por irse a un colegio universitario sobre todo porque la mayoría ya tiene una carrera profesional entonces buscan rápidamente poder hacer una equivalencia de su carrera y que puedan ejercer aquí entonces optan más por los colegios universitarios de verdad que sí son muy accesibles entonces la persona que lo haya preguntado si es su propósito lo puede hacer listo ¿qué ciudad recomiendas en Irlanda según tu experiencia ya que llevas viviendo allá ya un tiempito ¿qué ciudad recomiendas más? yo sé que Dublín es como pues el ícono de Irlanda pero según tu experiencia ¿cuál ciudad recomiendas más? listo mira yo tuve la oportunidad bueno he tenido la oportunidad de vivir en Dublín y también tuve la oportunidad de vivir en Galway que es una ciudad no tan mencionada realmente es un pueblito literalmente es un pueblito entonces te puedo hacer la comparación de ambos hay muchas personas que no vienen de la capital de sus países y realmente este tipo de ciudades le pueden parecer atractiva es como vas a encontrar evidentemente mucho más personas irlandesas más como una como te diría como como granjas van a tener ciertas partes que son centros comerciales pequeños pero no se las recomiendo para una persona que esté acostumbrada a una vida muy movida muy agitada de capitales porque realmente van a terminar un poco aburridos entonces personas que les gusta una vida movida de salidas de noche de de estrés que hay mucha gente que le gusta su estrés yo recomiendo Dublín personas que sean un poquito más tranquila que de pronto estén buscando incorporarse mucho más a la cultura irlandesa y conocer un poquito más de la historia de pronto en nuestro caso que tenemos en CORE de pronto les podría recomendar CORE evidentemente ambas ciudades tienen sus pros y sus contras la capital como en toda capital tienen oportunidades de trabajo tienes oportunidades porque tienes el aeropuerto mucha más facilidad de salir a otros países hay mucho más cambio cultural en Dublín que en otras ciudades entre las contras por ejemplo y el tema de las rentas es mucho más costoso aquí en la capital el tema del transporte también porque en las otras ciudades te puedes ir caminando casi todos los lugares entonces bueno es un poquito compensar lo que busca cada estudiante pero por ejemplo en mi caso de verdad yo no cambio Dublín listo otra pregunta que nos hacen es en caso de que a un estudiante le nieguen la visa ¿qué pasa con el dinero del curso? le nieguen la visa te refiere bueno vamos a dar los dos casos una persona que haya aplicado a la visa previa como por ejemplo un colombiano en ese caso hay una devolución del dinero solo aplica un gasto administrativo que podría que podría incrementarse si se compra los seguros médicos cuando van a hacer la aplicación de la visa previa nosotros normalmente hacemos una carta donde dice que ya está incorporado el seguro médico por ocho meses y le adicionamos la póliza está explicado todo lo que está incluido en el seguro médico ¿para qué? para que el estudiante no tengamos que comprar el seguro médico y evitar que si le niegan la visa se le tenga que descontar también ese dinero pero algunas veces dependiendo del caso migración pide que se envíe el seguro médico entonces vamos a dejarlo que se descuentan los gastos administrativos ahora una persona que no necesita visa una persona que no necesita visa es muy difícil que ya estando aquí le nieguen la visa de hecho en seis años que tengo trabajando en ICO nunca ha pasado realmente lo que podría pasar es que tenga algún inconveniente en el aeropuerto y no lo dejen pasar que repito en estos seis años han pasado dos o tres veces si mal no recuerdo en ese caso la persona tendría que mandar todos los sellos que le pongan de deportación y los motivos por los cuales fueron deportados y entonces ya se hace el estudio para hacer la devolución del dinero ok listo en caso de que un estudiante quiera viajar ahorita en este momento cuando hay que haya una cuarentena ¿quién asumiría el costo de esa cuarentena? ¿el estudiante o el gobierno? y más o menos ¿cuánto podría valer esa cuarentena? es que ahorita mismo por ejemplo todo lo que son las personas de Sudamérica no pueden viajar aunque insistan no pueden viajar ¿por qué? porque tienen esta visa temporal que yo entonces además todas las oficinas de migración irlandesa están cerradas entonces no pueden ni siquiera aplicar a la visa realmente no hay no hay una vía que el estudiante puede decir no importa yo asumo el riesgo literalmente no se puede viajar por lo menos hasta el 5 de abril que ya falta poquito que el gobierno nos deje saber cuáles van a ser las nuevas medidas ok listo el tema de actividades sociales en Irlanda en este momento ¿cómo está? ¿están con bares cerrados? ¿restaurantes cerrados? ¿hay mucha restricción ahorita? ahorita sí ahorita no hay no hay muchas cosas abiertas vamos a decir las sociales supermercados y ese tipo de cosas que sean esencial los restaurantes y todo están trabajando con entrega a domicilio pero sí a ver tú sales a las calles y la gente está en las calles pero en espacios abiertos las escuelas o sea los niños están asistiendo sin ningún problema en jardín de infancia también ya prontamente van a habitar en abril van a abrir también las universidades entonces se está abriendo todo paulatinamente pero se evitan ciertos lugares como los bares que después de tres tragos entonces ya se te olvida el tema de la distancia social entonces bueno ese tipo de lugares no se está permitido todavía y yo pienso que ya sería un poquito más para mayo de pronto listo ¿ustedes tienen pathways universitarios? ¿tienen qué? ¿padway universitarios? digamos que el estudiante puede ir a estudiar inglés con ustedes y posteriormente entrar directamente a una universidad no tenemos esas parles con universidades pero por ejemplo en mi caso y el equipo latino de ICO tiene contacto con otras universidades o colegios universitarios que pueden remitir a los estudiantes o sea le podemos pasarlos listo ¿y en qué horario manejan clases en ICO en la mañana y en la tarde y cuál es el mejor horario si yo quiero conseguir un trabajo? sí tenemos los horarios el de la mañana es de 9 a 12 y 15 y el de la tarde es de 1 a 4 y 15 generalmente los estudiantes prefieren el turno de la mañana porque evidentemente es mucho más fácil conseguir empleo durante el día entonces el bloque de la tarde literalmente te corta el día entonces o trabajas por la mañana corriendo para la clase o trabajas por la tarde noche y la mayoría en ese horario en que sales ya comenzaron su horario de trabajo entonces es un poquito complicado a menos que vayan a trabajar de noche o a menos que vayan a trabajar de día de mañana entonces esa es la razón básicamente por la que en todos los colegios el turno de la mañana es más caro porque realmente es el más demandado tengo por ejemplo estudiantes que trabajan en restaurantes en la mañana tipo solamente para desayunar y les va súper bien estudiar en la tarde o tengo estudiantes que hacen limpieza entonces pueden armar su horario en las mañanas en la tarde tengo estudiantes que solo trabajan bueno cuando están en los bares abiertos en los bares que terminan hasta cierta hora tarde entonces les conviene estudiar en la tarde es básicamente dependiendo del tipo de trabajo que vaya a tener el estudiante en ICO puedes por ejemplo pagar por la tarde venir y ya después si te consigues un empleo donde necesitas estudiar por la mañana te puedes cambiar entonces en ese momento podrías pagar la diferencia entonces básicamente muchos estudiantes prefieren hacerlo así voy a pagar el más económico y cuando esté allá veo si realmente necesito el turno de la mañana y si es así entonces si hago el cambio perfecto y cuánto le pueden pagar a un estudiante más o menos un trabajo no calificado y se paga por hora o cómo sería el sueldo el pago indistintamente recuerden y esto se lo digo a todos los estudiantes cuando llegamos aquí todos somos iguales o sea no importa si yo soy médico y el otro es ingeniero o sea llegamos todos vamos a decir con la misma calificación y es porque no tenemos el inglés entonces todos somos iguales todos ganan 10 euros por hora el único empleo que algunos de mis estudiantes han tenido que ganar un poco más son los de construcción y si mal no recuerdo son 13 euros la hora ok listo perfecto cuando 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 tú recomiendas a un estudiante poder iniciar un curso ahorita con el tema del COVID o sea más o menos que tú me digas bueno les recomiendo que vengan más o menos en junio julio o cuando crees que es una época para poder viajar y de hecho yo estoy recomendando a los estudiantes planificar su viaje para el verano o desde el verano hacia adelante estoy hablando desde julio hacia adelante por ejemplo hay estudiantes quienes ya vienen esperando por mucho tiempo para viajar ya tienen sus cursos pagos entonces a estas personas yo les digo mira tan pronto ahora en el colegio vamos a organizar para que tú vengas entonces a ellos les estoy diciendo por ejemplo mayo junio pero una persona que apenas está empezando a planificar su viaje yo de verdad les recomiendo julio agosto hacia adelante ya para el segundo semestre del año ok listo perfecto otra pregunta ¿cuánto tiempo puede tardar el proceso de visa para un estudiante que aplica desde afuera o con cuánto tiempo de anticipación debe aplicar un estudiante a una visa yo diría unos 5 o 6 meses yo por ejemplo tengo un par de estudiantes de Colombia que están en proceso de aplicación de visa entonces claro el tema de la pandemia le ha jugado un poco en contra pero supongamos que ellos quieren venir bueno yo quiero ya estar allá en octubre entonces hay que contar desde esa fecha en que yo quiero estar hacia atrás por lo menos unos 5 o 6 meses para que pueda dar tiempo vamos de recaudar toda la documentación de que lo pueda enviar también el tiempo que tarda en dar respuesta y ya después de ahí que tengan la respuesta si es positiva entonces empezar o vamos a decir terminar de organizar todo lo que es el viaje entonces yo diría unos 5 o 6 meses listo y la solvencia de los 7 mil euros que tú mencionas son para el año de estudio si yo quiero ir por 6 meses por ejemplo son los mismos 7 mil euros o es menos dinero y ya la demostración para la aplicación de la visa son 7 mil euros una vez que la visa es aprobada cuando va a viajar el estudiante solo requiere demostrar 3 mil euros o sea ya después que mi visa es aprobada vamos a decir que mi proceso es igual que el resto cuando llego al aeropuerto tengo que demostrar que tengo acceso a 3 mil euros porque ya esos 7 mil euros ya me lo vamos a decir ya fui revisado y ya fui aprobado con solvencia económica para ir a Irlanda ok o sea hay que demostrar dos solvencias una para aplicar a la visa que son los 7 mil euros y la otra en el aeropuerto que son los 3 mil euros todos los estudiantes indistintamente cuando lleguen a Irlanda tienen que en el aeropuerto demostrar que ellos tienen acceso a 3 mil euros y después cuando vayan a migración a la oficina de migración acá también tienen que hacer la demostración de los 3 mil euros y esos 3 mil euros se demuestran como en efectivo alguna cuenta como los pueden mostrar pueden traer en efectivo lo cual de verdad yo no lo recomiendo muchas cosas pueden pasar en ese durante ese viaje entonces lo pueden también traer a través de un estado de cuenta por ejemplo yo voy a viajar en 10 días entonces tratar de pedir el estado de cuenta en mi banco no importa que esté expresado en la moneda local no importa por ejemplo que esté expresado en pesos chilenos en pesos mexicanos no importa lo importante es que el monto que esté reflejado allí sea el equivalente a los 3 mil euros y que además ese estado de cuenta esté al nombre del estudiante y que sea bastante cercano al viaje yo recomiendo mira si te lo pueden dar hasta dos días antes de tu viaje mejor o sea que esos 3 mil euros no los podría demostrar digamos en la cuenta a mi mamá no no ¿por qué? porque quien viene a estudiar es o sea tengo que tener una solvencia económica yo ahora si yo voy a hacer una aplicación de la visa como por ejemplo un colombiano allí sí puede haber un sponsor pero el sponsor tiene que también hacer una carta explicando por qué le va a dar esa ayuda económica al estudiante pero ya que el estudiante viaja ya es mayor de edad y ya tiene que tener su propia solvencia económica ok y en caso de un chico menor de edad ¿ustedes aceptan menores de edad? de verdad mira yo no recomiendo menores de edad hay paquetes donde viajan juntos en grupo de pronto allí lo podríamos aceptar la edad mínima para nosotros es 16 años entonces en ese caso los estudiantes por ejemplo no pueden trabajar aunque cumplan con todos los requisitos y es mucho más complejo ellos tienen que llegar a una casa de familia durante todo el periodo en que estén tienen que viajar con una persona responsable o tienen que viajar con muchos permisos firmados evidentemente por su representante traducido al inglés entonces es un poquito más complejo la verdad que es mucha responsabilidad ok listo y bueno tú sabes o has tenido conocimiento o has escuchado el tema para poder ingresar a Irlanda ahora después del COVID se va a necesitar la vacuna del COVID o solamente la prueba hasta ahora no se ha dicho nada de que tengas que tener la vacuna pero si tienes que tener una prueba 72 horas antes de la llegada por ejemplo un mexicano que llega aquí que ahora mismo no tiene la necesidad de la visa temporal tiene que tener esa prueba de 72 horas antes del viaje y una vez que estar aquí tiene que guardar su cuarentena por 14 días ok y esa cuarentena donde la hacen un hotel designado por el gobierno o el mismo la busca en el caso de por ejemplo un mexicano nosotros le podemos proporcionar el alojamiento esas dos semanas va a estar con una persona más entonces evidentemente cumpliendo con la distancia y todas estas cosas pero por ejemplo estas personas o estos países que no están en esa lista después yo te la voy a compartir para que todas las personas puedan ver cuáles son en esa lista son 33 países que están en esa lista que tienen que guardar la cuarentena obligatoria en hoteles el resto simplemente una prueba negativa de COVID 72 horas antes del viaje y cuando llegue aquí tratar su cuarentena de dos semanas puede ser con nosotros o pueden ellos mismos tratar de buscar su acomodación o si tienen conocidos aquí ya no importa simplemente que pueda demostrar que cumplió con la cuarentena esa cuarentena más o menos que precio tiene la de nosotros es un valor normal de acomodación que está en 170 euros la semana creo que va a aumentar un poquito yo creo que va a llegar a 200 euros por el hecho de que va a ser con una sola persona en nuestro precio de 170 era para estar con 3 o 4 personas pero evidentemente eso ya no se puede entonces realmente un poco acá disculpa me dice pero eso incluye las comidas las 3 comidas no incluye las comidas lo que incluye las comidas es las casas de familia pero ahora mismo por el mismo tema de la pandemia las casas de familia están un poco vamos a decir recelosas de recibir extranjeros entonces han preferido esperar un poco más para que mejore la situación ok listo bueno se oscite una pregunta como más personal ¿por qué Irlanda? ¿por qué escogiste Irlanda? ¿qué atractivo tiene Irlanda para los estudiantes? ¿por qué no otro destino? sí mira yo te voy a hablar un poquito más personal como tú dices honestamente mi destino mi primer destino mi primer foco era Estados Unidos siempre dije voy a ir a Estados Unidos voy a ir a Estados Unidos y no fui porque me resultó mucho más costoso o sea en ese momento yo trabajaba y evidentemente iba a pagar todo con mis ahorros con mi salario y realmente no daba o sea siempre que yo pensaba que ya lo tenía era más caro entonces no podía ya después hablando con una amiga y bueno yo era psicóloga me dijo oye mira tengo que mi hermana está estudiando en Irlanda y soy súper honesta yo no tenía ni remotamente donde estaba Irlanda yo decía Irlanda ¿dónde queda eso? y ella me decía no mira es mucho más accesible puedes trabajar mira que en Estados Unidos no puedes trabajar además ella yo no había tenido la oportunidad de ir a los Estados Unidos ella sí ella me decía mira en Estados Unidos la gente a veces no sé no te va a tratar como así como cercano o sea puedes tener un poco de xenofobia ¿viste? ese tipo de cosas que pueden pasar y mi hermana me dice que en Irlanda los irlandeses son súper amables que son muy amigos que son como los latinos de Europa que te hacen sentir de verdad como en casa y ya bueno empecé a investigar un poco ella me compartió información y evidentemente yo empecé a buscar por mi cuenta y me empezó a gustar muchísimo esa tiene como una magia en el sentido cultural ya empieza a salir el tema de los duendes ya empieza a salir también el tema de San Patric ya empieza a salir el tema de toda esa jocosidad de la vida nocturna de Irlanda evidentemente ya hablando un poquito más serio empiezas a ver que tiene empresas multinacionales aquí tienes a Google tienes a Facebook muchas oportunidades profesionales evidentemente podía trabajar puedes viajar a otros países cercanos a muy costo bajo costo entonces me acuerdo fui a Turquía un viaje de 5 euros o sea muchas muchas cosas te digo lanzan promociones así o sea la ubicación geográfica te permite conocer otros países y ya cuando pude recibir información de la agencia con la que vine en cuanto al costo del curso evidentemente era mucho más económica y esa fue la razón que particularmente o esas fueron las razones por las que yo decidí venir y ya cuando comencé a trabajar en la escuela evidentemente hablo mucho con los estudiantes y también me voy como involucrando mucho con ellos ha sido esas razones las mismas razones que yo tuve las que ellos los han movido a ellos a venir y ciertamente uno se siente en casa o sea no es cliché decir la frase pero si realmente uno se siente muy acogido por las personas de verdad te preguntan tienen interés de tu cultura te invitan a sus casas entonces realmente yo los recomiendo muchísimo no tuve la oportunidad de vivir en Inglaterra también cuidé a unos niños y mi experiencia no fue muy buena el inglés es bien frío para mí un poco mal educado entonces bueno si he tenido la oportunidad de convivir con muchas culturas y puedo decir que realmente es mucho más fácil el aprendizaje de inglés cuando te sientes a gusto en un lugar y la mayoría de las personas que vienen aquí se sienten así muchísimas gracias hay una última pregunta que nos hace una estudiante y es si como psicóloga ella puede ejercer en Irlanda teniendo un buen nivel de inglés o debe validar su título el tema o todo lo que es relacionado con el tema de medicina médicos todo esto es un poquito más complejo si tiene que validar su título he tenido ya ciertos estudiantes que lo han hecho han venido a aprender inglés y luego se han ido a España a validar su título porque es mucho más fácil hacerlo y luego regresan a ejercer aquí tiene que tener muy muy buen nivel de inglés alcanzar un IELTS con una puntuación bastante alta para que también pueda ejercer su carrera de pronto sin ir a validar el título pero alcanzando un nivel del IELTS bastante alto podría entrar como a trabajar en el área de pronto no en la posición que desea pero por lo menos entrar y ahí poco a poco irá creciendo muchos también lo han hecho de esa manera el área de medicina y todo lo relacionado con la medicina es lo más difícil no voy a decir imposible pero lo más difícil de ejercer listo y una última pregunta ¿cómo es el clima en Irlanda? ¿cómo es el clima? mira ese es el único punto que yo todavía me quejo evidentemente tenemos las cuatro estaciones pero la vamos a decir que la primavera casi no se ve porque se junta bastante con el invierno es frío es bastante frío no llegamos a unas temperaturas bajo cero como en otros países que te puedo decir menos 20 menos 30 realmente casi nunca tenemos temperaturas bajo cero pero el viento es el problema acá es bastante bastante frío pero también tenemos una época del año muy muy rica que está por comenzar que te dije al principio y evidentemente lo disfrutamos mucho como días soleados te puedes salir finalmente sin chaqueta sin sombrero sin toda aquella armadura que uno se tiene que poner y es a gusto pero tenemos más tiempo con frío y de verdad el problema mayor es que llueve mucho ok bueno Seuxis en realidad muchísimas gracias por acompañarnos hoy por hablarnos de tu experiencia como estudiante como pues ya viviendo en Irlanda como tal hablarnos un poco de ICO del colegio y pues bueno de verdad muchísimas gracias por despejar las dudas de los estudiantes y no sé si quieres decir algo más ya para despedir si no mira de verdad te agradezco muchísimo a ti por la oportunidad de compartir toda esa experiencia no solamente como una asesora y trabajadora sino también un poquito más de mi experiencia en su momento cuando vine a aprender inglés los invito a todos de verdad que yo sé que es un momento muy difícil que mundialmente estamos viviendo muy triste muchas pérdidas pero vamos a mantenernos positivos no se desanimen de pronto si no pueden si no pueden viajar ahora pues sigan planificando su curso o su venida para acá ya para el segundo semestre o pronto para principios del 2022 y yo sé completamente segura que ya prontito vamos a empezar a recibir estudiantes ya las cosas están mejor aquí y yo creo que el ya poder tener la oportunidad de que por lo menos ya esté la vacuna ya nos tienes que dar un poquito de esperanza de que las cosas ya falta poquito para salir de esto así que de verdad que los invito a que no se desanimen en lo que yo más le quiero hacer énfasis hoy y nuevamente muchísimas gracias Carla por la oportunidad y la invitación no a ti muchas gracias por acompañarnos por hablarnos de tu experiencia y a ustedes si quieren tener una asesoría completamente gratis con Blue Studies les vamos a dejar un link ahí en el chat para que se puedan escribir dejar los datos y poderles dar más información más adelante ¿listo? entonces muchísimas gracias cualquier pregunta cualquier duda por muchísimo gusto estamos aquí atentos en Blue Studies que estés bien feliz noche para ti creo chao Carla muchísimas gracias gracias cuídate mucho gracias 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 gracias